Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Es que tengo una panda de retrasados en el chat Me quedan 330 bits, ojo con lo que dices Bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo más de novedades Hoy tenemos cositas bastante interesantes, cositas bastante chulas Relacionadas con esta actualización que ya ha entrado, ya se ha acabado el mantenimiento Pero como sabréis, por norma general, la gente de My Hero Academia lo que hace es hacer mantenimiento Luego el día siguiente, pues básicamente te hacen el anuncio de lo que va a entrar Y al posterior día, es decir mañana, entrarán todos estos eventos que estamos mencionando Sobre todo en término de banners, que recordad, aún sigue activo el banner de Aizawa Aún sigue activo el banner de Tokoyami, el de las cartas de Aizawa y el de la carta activa de Endeavor Sin embargo, mañana tendremos un... es que tengo un puto retrasados en el chat A mí me quedan 1020, buenos días gente de Youtube menor que 3 Buenos días, lo he dicho, por cierto, gente, gracias, mira, esto me ha venido bien Alex, muchas gracias, recordad gente de Youtube, este vídeo lo estaré subiendo prontito Estoy en directo, así que pasaos por el directo, lo tenéis abajo en la descripción Hago directos todas las mañanas, así que no dudéis en pasaros Estamos siempre hablando de estas cositas, viendo las novedades juntitos Viendo qué pensamos de ellas y demás Así que insisto, estad atentos al canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción Así que sin más, vamos a hablar de todas estas novedades Vamos a ir punto por punto para no dejarnos absolutamente nada Aunque sí que es cierto que el punto número 1 estoy un poquito perdido Lo primero, tiene que ver con el hub defense Recordad que jugando al hub defense conseguiremos unos ítems Los cuales nos servirán para hacer overclock de los chips Aquí nos dice que cuando lleguemos al overclock nivel 5, el último overclock Habrá algunas estadísticas que se fusionarán No entiendo muy bien qué se referirá con esto Esto es algo que veremos bastante a largo plazo Yo por lo menos ni siquiera me estoy esforzando en hacer overclock tier 5 a mis personajes Sino que estoy haciendo varios tier 1 a varios de mis personajes Sinceramente no sé si estoy haciendo bien, la verdad Pero en general no es algo que me preocupe en exceso Con lo cual, pues bueno, esto es algo que veremos más en el futuro Luego tendríamos en el punto número 2 que han optimizado la notificación de los mails A mí esto me ha parecido bastante chulo y me parece bastante guay Porque sí que es cierto que uno de los fallos que tiene My Hero Academia Es que el menú es un poco chinchún El menú a mi gusto está un poco bastante chinchún Sin embargo, lo van actualizando, lo van mejorando Y ahora vamos a poder saber cuándo tenemos un correo Que recordad, tenemos que darle al botoncito de abajo a la derecha Que sería el botón del menú Y luego arriba a la izquierda, en otro botoncito donde está el correo Pues tendríamos lo que viene a ser los correitos Los correitos del mantenimiento, de recompensas, etc. Sin embargo, hasta el momento no teníamos ningún tipo de notificación especial Ahora, en el propio botón que tenemos abajo a la derecha para abrir el menú Tendremos un correito que irá dando vueltas al edificio Y así tendremos una mayor facilidad para saber cuándo tenemos un correo Y cuándo tenemos algo que recoger Es una tontería, pero a mí me ha parecido bastante chulo De hecho, la animación creo que está bastante chula Si consigo algún tipo de imagen, pues os la pondré Ah, no, 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 porque este vídeo lo voy a subir sin editar No os voy a poner nada Buscadlo vosotros mismos Vais a tener el correo del mantenimiento Así que lo veréis sin ningún tipo de duda, vaya Punto número 3 Tenemos un single gratuito todos los días en el banner permanente En el banner de la clase 1A Está muy bien, de verdad, está muy pero que muy bien Mínimo, mínimo, cada 100 días vamos a tener un personaje ese Luego la gente afortunada, como yo no Pues tendrá un personaje ese cada, a lo mejor, semana, cada mes ¿No? Así que bastante contento Pero bueno, cada 100 días mínimo tendremos un personaje ese Y luego aparte, pues los eventos que vayamos consiguiendo Así que no será cada 100 días Que dices cada 100 días y es una auténtica locura Pero obviamente, pues con los eventos iremos consiguiendo más tickets y demás Con lo cual no hay problema Iremos consiguiendo bastantes más tiraditas Así que, genial Una tirada gratuita cada día Que se resetará con el login a las 5 de la mañana Y no hay mucho más que mencionar Recordad que en este banner irán entrando más personajes De hecho, la propia mina Que aparecerá dentro del juego dentro de un tiempo Dentro de a saber cuándo realmente Pues acabará entrando dentro de este mismo banner Luego tendríamos por aquí Que han modificado la cantidad de estamina máxima Que podemos stackear En este caso esto es un máximo de 500 No es que sea algo realmente importante Porque stackear estamina Pues es algo que no solemos hacer Pero bueno Si sois personas que no tenéis mucho tiempo para jugar Y tenéis que, yo que sé Durante todo el día Ir recogiendo los Hero Supplies Y no podéis jugar Pues bueno, podéis stackear bastante estamina Y luego gastarla toda por la noche No es lo recomendable Pero bueno, si no hay otra opción Supongo que se agradece También han cambiado la habilidad De Introduction Map for Bakugo Esto exactamente no sé a qué se refiere Sinceramente no tengo ni puñete de ahí No sé a qué se refiere Y luego también han arreglado un par O tres debugs en este caso Del punto 6 al punto 8 En el punto 6 Ya sabéis que All Might En algunas situaciones Se ponía a girar en el aire Y esto es algo bastante molesto Bastante incómodo Y obviamente te hacía perder Bastante DPS en algunas ocasiones Así que se agradece Al parecer lo han solucionado Punto número 7 También a partir de ahora En las Guild Wars Que no es un modo de juego Que sé que a muchos de vosotros Le dais mucha caña Pero en las Guild Wars Como sabréis Si entrabas en un par de combates A partir de ahí Dejabas de ver a gente Literal Dejabas de ver a gente Ahora al parecer Lo han solucionado Con lo cual Bastante contento Y a partir de ahora Las Guild Wars Pues serán bastante más peleadas Con lo cual Genial Y por último En el punto número 8 Había por lo visto Algún tipo de problema Con el avatar de Tokoyami Y lo han fixeado No hay que darle Muchísimas más vueltas Como compensación Por el mantenimiento Lo típico 250 moneditas Un single Se agradece Un poco de oro Un poco de dinerito Y también 50 de estamina Así que vamos a entrar Directamente en el juego Que hay cositas Bastante interesantes Y también Un nuevo anuncio Que es Nada más y nada menos Que el personaje Que va a entrar mañana Que es Stain Mañana Día 7 de julio Tendremos la entrada De Stain En el jueguito Y sinceramente Tengo mis dudas No sé que voy a hacer No sé que voy a hacer Porque quería tirar La Stain Desde que salió el juego Y sí que es cierto Que voy preparado Sí que es cierto Que tengo bastantes tickets Teniendo en cuenta Que devolvieron los de Endeavor ¿Cuándo devuelven los de Izawa? No lo sé gente Tendrán que decirlo En futuras actualizaciones ¿No? Insisto Tengo bastantes tickets Para tirar Porque tengo 66 Teniendo en cuenta Mi suerte Seguramente no lo consiga ¿No? Pero Estaría bien intentarlo Stain es un personaje Que llevo esperando Insisto Desde el primer día Y siempre dije Buah es que quiero a Stain Quiero a Stain Necesito a Stain Lo tengo que sacar Sin embargo Conforme ha ido avanzando El juego El atributo S El atributo Speed La verdad es que No sé No sé Muy bueno tiene que ser Stain Para que realmente Me cunda a tirar aquí Teniendo en cuenta Que a la larga Acabarán apareciendo Más personajes Que me llamen más la atención Como por ejemplo Davi Y cosas por el estilo O incluso Hawks Personajes del estilo ¿No? Que me gustaría bastante más sacar Sin embargo Pues bueno Tengo entendido Que para PvP Es bastante decente Que es bastante divertido Y en general Para PvE Yo creo que no hay nada Que pueda superar A personajes como Ida O a Tokoyami Es que En el elemento S Teniendo en cuenta Que hay poquitos elementos Dentro del juego Que hay únicamente tres Pues obviamente Los personajes más Más poderosos Pues chafan Directamente A los personajes Menos potentes Y más teniendo en cuenta Que solo utilizas uno Por norma general En cada stage Pero bueno Tiraré No lo sé No lo sé No sé si tiraré a Stain De verdad que me parece Un personaje súper 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 chulo Y lo que haremos seguramente Será hacer un vídeo Reaccionando a A las habilidades del personaje O a gameplay del personaje De alguna persona Que ya haya subido contenido A cualquiera de las versiones Sobre todo A la versión taiwanesa Así que le echaremos un ojo a Stain Tendremos un videito También hablando sobre Sobre el tema Pero tirar a Stain Teniendo a Tokoyami Teniendo a Ida No sé si es algo Que vaya a ocurrir Me lo pensaré Me lo pensaré muy seriamente ¿Vale gente? Así que nada Aquí tenemos el nuevo héroe Que aparecerá mañana Cuando desaparezcan los banners de Stain Y como os había mencionado Pues nos vamos a hablar Directamente de las cosas Más interesantes Y vamos a aprovecharlo Sobre todo Que es este nuevo single Gratuito Cada día En el banner permanente Ya sabéis que Hasta el momento Yo he llegado al Pity 100 En todas las tiradas En todas las tiradas Que he hecho O sea He llegado al Pity dos veces Tampoco es que haya Llegado muchas veces ¿No? Pero hoy he tirado ya 200 208 tiradas Y no me ha salido Ningún ese fuera de Pity Así que yo creo que A lo mejor Con suerte Teniendo en cuenta Esta Esta nueva actualización Quizá me sorprenda Vamos a tirar un single Cada día Así que por favor Sería un detalle Teniendo en cuenta Lo que ha pasado Hasta el momento Me falta únicamente Todoroki De este banner Como personaje ese Así que Oye Sería un detallito También en el caso De sacar un personaje ese De este banner Que fuese Todoroki Así que Vamos para allá No creo que salga nada Pero bueno Ahí está Correcto Inesperado ¡Wow! Una ficha de un personaje B Maravilloso Sin más Un single gratuito cada día De nuevo esto me parece Una auténtica maravilla Voy a aprovechar Para hacer las Las diarias Y así nos Nos tiramos el single También gratuito Bueno gratuito A ver si hay suerte Y nos sacamos algún ticket Y ya estaría Pero bueno La actualización hasta aquí En general De verdad Bastante contento Muy 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 pero que muy Bastante contento Eso está muy mal dicho También os digo Pero De verdad que El juego está teniendo A mi gusto Una bastante buena gestión A pesar de las quejas De la comunidad Y de las constantes Pues bueno Malas notas Que sigue teniendo En En lo que sería Play Store y demás Pero No sé De verdad Mis dieces Mis dieces En serio Mis dieces Está tirando muy bien Vale Tenemos aquí un single De cartita Y en este caso Pues seguramente Saquemos también Una cartita Con las cartas Sabéis que me suelo Portar bien Así que vamos para allá Tenemos de reitapa Tokoyami Y tenemos aquí ¡Pum! Increíble Una cartita Lo hemos intentado Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Y de nuevo Acuérdate que estoy en directo Con lo cual Te puedes pasar Y simplemente comentar Que te ha parecido La actualización Y demás En un chat En live Así que nada más Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego